Os doy la bienvenida a la asignatura de Teoría de la Información del grado en Publicidad y Relaciones Públicas en el que estáis matriculados. El objetivo de esta asignatura es precisamente sentar las bases fundamentales de los procesos de la información en los ámbitos de la publicidad y de las relaciones públicas, de forma que tengáis una base teórica sólida que os permita profundizar en las aplicaciones prácticas que desarrollaréis a lo largo de este grado. La asignatura de Teoría de la Información se divide en tres bloques temáticos con un total de seis temas. El desarrollo de los contenidos se llevará a cabo en cuatro módulos de la siguiente manera. En el primer módulo tendréis que desarrollar los temas 1 y 2 centrados en el estudio de la información, el conocimiento, la cultura y la comunicación en el mundo contemporáneo y en la forma en que se organiza la sociedad del conocimiento en la construcción de un mundo común. En el segundo módulo vais a profundizar en el tema 3 centrado en el estudio del funcionamiento del poder y de la ideología, así como en el estudio de la persuasión y el arte de convencer en el sector de la publicidad. Respecto al tercer módulo vais a desarrollar los temas 4 y 5 que se centrarán fundamentalmente en el estudio de la opinión pública desde dos perspectivas, la opinión pública y los medios de comunicación que abarca el tema 4 y la opinión pública y los imaginarios sociales que abarca el tema 5. En el cuarto módulo el alumno tendrá que desarrollar el tema 6 centrado en el nuevo panorama de la cultura, el impacto cultural de las NTCI y el desarrollo de las industrias culturales. Respecto a la evaluación de los módulos, para el desarrollo de estos cuatro módulos tendréis que desarrollar en cada uno de ellos un PowerPoint de mínimo 80 diapositivas basado en la información y el material proporcionado por mí misma en el aula virtual. Cada PowerPoint va a puntuar 1,5 sobre la nota final que será de 10 puntos. Además, los alumnos podrán aportar sus investigaciones personales sobre cada uno de los temas en los foros colaborativos que tendrá cada módulo. Cada foro colaborativo tendrá una puntuación de hasta 0,5 puntos sobre la nota final que será de 10 puntos. Estos foros no son revaluables. La suma total de las pruebas de conocimientos teóricos, desarrollo de los cuatro PowerPoints, constituye el 60% de la asignatura. Para ser evaluado, es imprescindible la entrega de todas las pruebas de conocimiento. En el caso de que falte la entrega de alguno de los trabajos, el alumno aparecerá como suspensos, pero se guardarán todos los trabajos, así como los foros colaborativos, hasta la siguiente convocatoria. La suma total de los foros colaborativos, trabajos de aportaciones individual-grupal, constituyen el 20% de la asignatura. Como ya he dicho, estos foros no son revaluables. Respecto al examen presencial, la prueba presencial constituye un 20% de la asignatura y en ella se evaluará, a modo de actividad teórico-práctica, los conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura. Esta prueba se realizará en la fecha establecida por la Universidad. Estoy a vuestra disposición para cualquier duda a través del aula virtual. Espero que disfrutéis de esta asignatura y os animo a que comencéis a trabajar desde el primer día. Un saludo afectuoso y mucho ánimo.